Buenos días, doctora. Nosotros somos el grupo número 5 y nuestro tema a tratar es tratamiento de psoriasis. Los integrantes, María Mercedes Salazar, Seira Tinoco. Los tratamientos para la psoriasis. Existen diferentes tipos de tratamiento para combatir la psoriasis. Tenemos tratamientos tópicos y orales. Los corticoides, los análogos de la vitamina D, los retinoides, los análogos de ácido fólico y los inmunopresores. También vamos a tener tratamientos biológicos que en ellos incluyen las proteínas de función y los inmunedores del factor de necrosis tumoral alfa. En los tratamientos tópicos y orales, el importante aquí tenemos que son los corticoides. Los corticoides, el uso de estos fármacos nos ayuda a mejorar el cuadro clínico del paciente en dos semanas con un tratamiento durante 12 semanas. Existen indicaciones y contraindicaciones para su uso. En las indicaciones, se puede utilizar en psoriasis leda moderada en zonas de pliegues y genitales. En las contraindicaciones tenemos infecciones bacterianas, píricas, micóticas, atrofias cutáneas, embarazos o lactancia y dermatitis en contacto alérgica por corticoides. En los retinoides, los que más aquí se utilizan son la acetetrina y la tazeroteno. En la fotoquimioterapia, con la luz ultravioleta B de la banda ancha o estrecha y la fotoquimioterapia UVA, después de la administración por vía oral o tópica de un uso soraleno, son opciones terapéuticas clásicas para las psoriasis. Ahora vamos a hablar de cada familia. Tenemos los análogos de vitamina D. Ellos que me hacen, me ayudan a inhibir la proliferación epidérmica, me produce una diferenciación normal mediante el aumento de la formación de la cubierta caratinizada. Me inhibe varias funciones de los neutrófilos. De ahí tenemos los análogos de ácido fólico, que es el más utilizado, es el metotexatro. Y los inmunopresores, que es el más utilizado, es la cictosporina tipo A. Hablando de cada fármaco, en los análogos de vitamina D tenemos lo que es la calcipotriol, calcipotrieno a 0.0.05%, un análogo de vitamina D, que se aplica localmente dos veces al día, durante un mínimo de tres meses. Su acción es inhibida por ácido salsílico, puede generar irritación en los pliegues y cara. Y en estas localizaciones puede ser útil la solución de pitiritionato zinc, el talsictol y otro análogo de vitamina D3, que provee mejor la tolerancia en la cara. Tenemos la alquilitrán de huya. El alquilitrán de huya se lo utiliza al 1 al 5% por las noches, que se retira antes de la aplicación siguiente, o bien esta última sustancia pura en aplicaciones diarias. Durante la aplicación del alquilitrán de huya debe evitarse la exposición de luz solar por el riesgo de la fototoxicosis. Sin embargo, algunas recomiendan la combinación de esta sustancia y la luz ultravioleta tipo B, administradas en momentos diferentes. Esta técnica se llama la técnica de Goldkerman. De ahí utilizamos la antralina de 0.4 y 2% en aplicaciones de 10 a 30 minutos, luego de la cual se retira. Sin embargo, se debe proteger la piel vecina por sus importantes efectos adversos de irritación y pigmentación cutánea. La combinación con la luz ultravioleta constituye el método de INGRA. En las indicaciones tenemos para psoriasis Lera moderada grave, que es el tratamiento de segunda línea de monoterapia en combinación. Está contraindicado en psoriasis postulosa, eritrodérmica y psoriasis en placas inestables en la fase de progresión. De ahí tenemos los corticoides, que es por vía tópica. Solo se debe utilizar cuando resulten indispensables como la monoterapia en formas localizadas o como ayudante, con otros tratamientos sistemáticos. Aunque pueden producir mejoría rápida e importante. Se acompañan de rebote si no se reduce su aplicación de manera gradual. Su combinación con análogos de vitamina D3 han demostrado de una manera eficaz. En las formas generalizadas pueden usarse glucocorticoides sistemáticos, pero la recaída es la regla. Su suspensión puede causar eritrodermia, pustulosis generalizada, por lo cual no se recomienda. Y de ahí vamos a tener los retinoides aromáticos por vía oral, como la citetrina, que es muy efectiva, pero ahora está fuera del mercado. Es de 0.25 a 0.75 miligramos kilogramos al día, en su defecto isotetrionoína a 1 a 2 miligramos kilogramos al día durante 4 a 6 semanas, con disminución posterior a la dosis. Casi siempre hay efectos secundarios como resequedad de la mucosa, sed, sudoración, subútiles en la psoriasis, ungeal a dosis baja. Y por último tenemos lo que es el tazoroteno por vía oral de 4.5 miligramos para la psoriasis moderada grave, con menos efectos adversos sobre las pruebas de función hepática y lípidos. El tazoroteno en crema es de 0.0.5% y el 0.1% aplicado dos veces al día por 12 semanas. Continuando con los tratamientos orales para la psoriasis, tenemos la ciclosporina A. Es menos tóxica que el metotrexato, pero es costosa y está contraindicada en presencia de hipertensión, cefalea, necropatía, infecciones y embarazo, pues pertenece a la clase C. Se administran 3 a 5 miligramos sobre kilogramos al día. Se dispone de cápsulas de 25 y 100 miligramos. Se recomienda administración intermitente y durante periodos no mayores a un año. Los efectos adversos son fatiga, náusea, cefalea, hipertricosis, hiperuricemia, hipertensión y daño renal, el cual se manifiesta por el aumento de la creatinina y nitrógeno ureico. En todos los pacientes debe vigilarse la creatinina sérica y la presión arterial. Las exacerbaciones son muy frecuentes cuando se suspende su administración. Ahí tenemos unas indicaciones y contraindicaciones de la misma. Está indicada en una psoriasis grave, también en tratamientos convencionales, tratamientos tópicos, en una fotoquimioterapia. La siguiente diapositiva, por favor. El metotrexato, este de aquí, inhibe la dihidrofolato reductasa y puede utilizarse en pacientes con psoriasis muy extensa, eritrodermia, pustulosis aguda, artritis y formas pustulares localizadas o recalcitrantes. Está contraindicada en enfermedad hepática o renal, alteraciones hematopoyéticas, úlcera péptica, infecciones y embarazo. Su dosis es de 2.5 a 5 miligramos. Tres dosis a intervalos de 12 horas, una vez por semana. Se puede agregar una tableta de 2.5 miligramos por semana. Según la respuesta, existe mejoría en 6 a 8 semanas. La dosis acumulativa es de 260 a 400 miligramos al año. La dosis permitida total es de 4 gramos. Deben solicitarse pruebas de la función hepática cada 3 a 4 meses, biometría hemática cada 4 semanas, biopsia hepática en caso de dosis acumulativas de 1.5 gramos y radiografía de tórax cuando se sospeche de una neumonitis por metotrexato. Ahí podemos ver algunas indicaciones y contraindicaciones. En cuanto a las indicaciones, en una psoriasis grave, en una psoriasis pustulosa, psoriasis eritrodérmica, entre otras. Está contraindicado en la anemia, leucopenia, trombocitopenia graves, también en el embarazo, la lactancia, en un derrame pleural o asitis. La siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a los tratamientos biológicos, la siguiente propuesta. Han resuelto beneficiosos en la psoriasis, sobre todo cuando se asocia artritis psoriasica o lesiones de moderadas a graves, ya que esos pacientes no son candidatos para tratamientos tópicos, fotoquimioterapias o sistémicos. Estos tratamientos biológicos son moléculas grandes sintetizadas mediante biotecnología. La terapia biológica modifica la actividad de los linfocitos T, sus funciones efectoras y las citocinas de las cuales depende la naturaleza inflamatoria de la enfermedad. Se intenta mejorar la especificidad de los tratamientos con los menores efectos adversos. Se han relacionado con carcinomas epidermoides, reactivación de tuberculosis e inducción de otras infecciones. Están contraindicados en presencia de enfermedad desmielinizante como la esclerosis múltiple. También los inhibidores del TNF-alfa, especialmente en ancianos, se han relacionado con la educoencefalopatía y en todos los pacientes pueden producir un eritema en el sitio específico de la inyección. La actividad de estas sustancias varía de una persona a otra y quizá dependa del polimorfismo genético. Antes de su administración se deben realizar radiografías de tórax y un PPD. Si este último resulta positivo, se administra un tratamiento antituberculoso por profiláptico. Es necesario vigilar el recuento de los linfocitos y estar contraindicado en presencia de neoplasias. Los inhibidores del factor de necrosis tumoral vamos a tener aquí al infliximab que es un anticuerpo monoclonal quimérico que es una proteína humana con porciones de proteína murina que se administra por vía intravenosa lente en el hospital. Puede inducir la formación de anticuerpos antiinfliximab por lo que debe usarse con cautela. Se une al receptor para el FNTA, tanto soluble como transmembrana, logrando un bloqueo completo. Produce una rápida respuesta en las primeras dos semanas de tratamiento y logra una respuesta promedio del 80% en el score PASI. El uso concominante de otros inmunosupresores como el metotrexato pueden prevenir la formación de este anticuerpo. También vamos a tener al ETA-NERCEP que este de aquí se administra por vía subcutánea dos veces por semana. Es un medicamento netamente hospitalario. Es una proteína recombinante que actúa contra el receptor de la TNF-alpha. Y el 50% de los pacientes alcanza un score PASI de 75% a la semana 24 del tratamiento continuo. En una pequeña proporción de pacientes con psoriasis pueden producir anticuerpos anti-ETANERCEP no neutralizantes que no afectan la respuesta terapéutica. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos también el ADALIMUMAP que es un anticuerpo monoclonal recombinante por completo humanizado el cual se administra por vía subcutánea cada dos semanas. Netamente un fármaco hospitalario se observa una respuesta clínica en el 70% de los pacientes que alcanza un score PASI de 75% en la semana 15 de tratamiento. En el 20% de los pacientes con una artritis reumatoide tratados, con este de aquí, se desarrollan anticuerpos anti-ADALIMUMAP que pueden influir en la respuesta al tratamiento. También vamos a tener el GOLIMUMAP, el CERTOLIZUMAP, pero bueno, ahí les voy a hablar también sobre el USTEP-KINDUMAP, que es un anticuerpo monoclonal recombinante humano anti-P40, proteína que comparten el IL-12, el IL-23, inhibe la acción de ambos e induce una desviación inmune de las citocinas TH1 a las TH2 en la psoriasis y evita que los linfocitos indiferenciados se diferencien, ayudando a la proliferación de los queratinocitos. Es autorizado en pacientes en la placa moderada grave en los adultos que no responden. Mejora los síntomas de ansiedad de depresión y la calidad de vida con un impacto mínimo en la respuesta inmune sistémica. El 75% de los pacientes alcanza un score PASI del 75% en la semana 12 de tratamiento. Los efectos secundarios más frecuentes observados en el tratamiento de la psoriasis son infecciones del tracto respiratorio alto, cefalea y artralgia. El CECUKINDUMAP es un anticuerpo monoclonal recombinante antagonista de los receptores de IL-17 muy novedoso que induce una rápida reversión de la expresión genética de la psoriasis. El primer agente biológico introducido en el tratamiento de la psoriasis moderada severa fue el ALAFASE, que es una proteína de función de la región de unión CD2 del antígeno de función leucocitaria y los dominios CH2 y CH3 de la inmunoglobulina G, que inhiben la activación de la célula AST e induce una apoptosis de la célula AST de memoria. Es una droga bien tolerada que tiene entre sus principales reacciones adversas manifestaciones de fatiga y artralgia. También se han obtenido mejorías clínicas e histopatológicas en la psoriasis con el empleo de las proteínas de función, como la IL-2, que es una toxina de disteria y antígeno 4 del linfocito T, citotóxico, CTLA-4 y monoglobulina. Estos agentes bloquean la coestimulación de los linfocitos T mediada por células dendríticas. Gracias. 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 Gracias.